Yo voy a hacer un pato con el diablo Con ese negro que llama Lucifer Para que venga esta noche por mi sueña Y de repuesto se lleve a mi mujer Pues se la pasan hablando de la gente Y molestando a toda la humanidad Por eso quiero que el diablo se la lleve Y a juego lento las ponga a chamuscar Por eso quiero que el diablo se la lleve Y a juego lento las ponga a chamuscar Al dijeron que va a llegar al taller de mi hijo Vaya a tomar allá traguito con él Y se lleva hasta el diablo Venga mi negro hagamos el papeleo Con mucho gusto se lo voy a firmar Pa' que se lleve a mi mujer y mi suegra Pues ya no hay nadie que las pueda aguantar Pa' que se lleve a mi mujer y mi suegra Pues ya no hay nadie que las pueda aguantar A ese par de viejas sin vergüenza De cualquier modo las voy a deportar Por eso quiero que el diablo se la lleve Y a juego lento las ponga a chamuscar Por eso quiero que el diablo se la lleve Y a juego lento las ponga a chamuscar Como mi suegra es bastante revoltosa Y el mismo diablo la va a poder pegar Si se descuida le va a arrancar la cola Porque la vieja es muy lista pa' volvear Si se descuida le va a arrancar la cola Porque la vieja es muy lista pa' volvear A ese par de viejas sin vergüenza De cualquier modo las voy a deportar Por eso quiero que el diablo se la lleve Y a juego lento las ponga a chamuscar Por eso quiero que el diablo se la lleve Y a juego lento las ponga a chamuscar